Habitantes del barrio Recreo denuncian la inseguridad de los cobros que se registran con frecuencia en su sector. Dos individuos y uno penetra al segundo piso del edificio de la calle 44 con carrera 25. De allí sustraen algunos elementos como un bolso, un dinero en efectivo, una cámara profesional, un celular de alta gama y una chancleta. Los delincuentes aprovechan la lluvia para cometer el delito y eso lo están utilizando con frecuencia. Los delincuentes aprovechan las horas nocturnas para cometer sus fechorías, pero igualmente se cometen hurtos a plena luz del día. Ya son varios los robos, por eso nos vemos en la necesidad de hacer un llamado a la comunidad para estar alerta, para extremar medidas, para, como dicen las autoridades, no dar papaya y ser cada vez más solidarios. En cualquier ruido que escuchemos, por favor, levantémonos, miremos, estemos pendientes. No sabemos qué está pasando, pero sí nos están robando y cada día es más. Le pedimos el favor también a las autoridades para que en las horas nocturnas extremen más los operativos. Los vecinos del barrio Recreo reconocen la presencia de las autoridades de policía, pero piden que se intensifiquen los patrullajes, especialmente en horas de la noche.